Caso cerrado Bueno, pues estamos de regreso y antes de recibir al próximo caso tengo una cita aquí del cineasta sueco Igmar Bergman que dice, peor que la traición es la soledad No sabría yo Que pasen los litigantes, por favor Doctor Apolo, mi propia sangre me está traicionando Ella no es mi sangre, es una ladrona La quiero fuera de mi vida Hola Hola, buenas noches Marilu, tú eres la demandante Explícame de qué se trata la demanda y lo que exiges Buenas noches, doctor Apolo Vengo a demandar a esta p*** No me hables así Que se dice ser mi hermana Con cuidado, no me hables así Quiero que la saquen de mi departamento Es de las dos Y una orden de restricción Hacia mi marido Yo debía, para empezar el casito Como tú lo empezaste es tan explícito Darte así un martillacito en la lengüita A ver si la va a seguir con las malas palabras Te voy a explicar el porqué Y una orden de restricción Porque está acosando sexualmente a mi marido Oye, pero yo te enseñaron que prostituta es sinónimo de la misma palabra Y se puede decir en público Porque se puede, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros vivimos en Los Ángeles Hace más o menos tres años Mis papás nos dejaron de herencia el departamento A las dos A nombre de las dos Ellos decidieron retirarse Nosotros tenemos la nacionalidad americana Decidieron regresarse a México Como mayor que soy Y persona responsable Y amorosa ante mis papás Yo me encargué de acompañarlos a México Después de dos años y medio Estando allá en México Conocí a mi actual esposo Luis Una persona encantadora Al poco tiempo que nos hicimos novios Nos casamos Y hace un poco más de un año Decimos regresar aquí a Los Ángeles Aquí a México Aquí a Estados Unidos Para empezar La que se dice ser mi hermana Empezó a decirme Que por qué había traído ese hombre Al departamento Cuando es mi esposo Yo nunca he metido A ninguna otra persona extraña Es mi esposo Ok Se encerraba en el cuarto Le azotaba la puerta Nunca quiso convivir con nosotros Salir a algún disco Algún café Nada Estaba completamente molesta Hasta yo llegué a pensar Que no sé Que era gay Ella y por eso tenía ese odio Hacia los hombres Toda la vida Desde su infancia He sido una persona Muy encerrada No le he conocido No veo alguno Y pues Eso es por tu culpa No es mi culpa No es mi culpa Que ella no quiera tener novio Con el tiempo No sé En un lapso de dos Tres meses Que ya estábamos viviendo ahí Mi esposo Pues vio esa Rencilla que había entre nosotros Y él amablemente Fue el cumpleaños de ella Le celebró su cumpleaños Nos preparaba el desayuno Se fue empezando a hacer una Relación o algo Cuando ella empezó a abrirse Hacia mi esposo Nunca 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 imaginé Que dentro de su mente Retorcida ¿Sí? Era porque ella pensaba O llegaba a malinterpretar Las intenciones O atenciones De mi esposo Hacia con ella Pensando que ella ¿Sí? Le podría llegar a gustar A mi esposo Dudé de él Pensé que había algo Entre ellos dos Empecé a revisar Entre sus cosas Y entré al cuarto de ella El cual lo tiene con llave Que falta de confianza Puesto que somos Hermanas ¿Se llama intimidad? No, discúlpame ¿Se llama intimidad? Discúlpame Pero para que tú tengas Con llave tu cuarto Yo le logré entrar Hace un mes Y encontré Se llama privacidad Es lo que estabas Protegiendo Es que es falta de confianza Es mi hermana Es mi hermana Es mi espacio Encontré Encontré Abajo De su almohada Estas evidencias Las cuales me gustaría Hacerse la entrega Una fotografía En la cual Estamos mi esposo y yo ¿Sí? Estamos mi esposo y yo Y Ella la Tachó Ok Y la carta Y una carta En la cual ella Describe Como quisiera Entregarle Su virginidad A mi esposo Quisiera Darle todo Sin importarle Que es mi hermana Esta gorda Esta retorcida Perdóname ¿Cómo es posible? Pero no vas a volver A llamarme así No le voy a volver a dejar ¿Cómo es posible? Que dándote la confianza A mi marido O sea, tú quieras Acostarte con él ¿Cuál confianza? ¿Ahora hablas de confianza? Sí Ok La carta es larga Pero básicamente dice Que estás enamorada De tu cuñado Y que a veces Te masturbas Pensando en él Sí, sí, lo hago Etcétera, etcétera Pero básicamente Ese es El meollo De la carta ¿Correcto? Sí Ok Y esta carta La estabas dirigiendo A tu cuñado Así es, a San Luis Ok ¿Cómo respondes A la demanda? Primero que nada Yo quiero aclarar Que yo de ese departamento No me salgo Por primera vez En mi vida He logrado tener Algo de mi papá Y es la mitad De ese departamento Ella puede entrar O salir O hacer lo que se le dé la gana Pero yo no me salgo ¿Quiero continuar? Cuando yo era pequeña Ella me trataba muy mal Siempre me trató muy mal Puedes ver Imagínate a mí Una niña de seis años Donde ella llega Y te dice Gorda Eres una gorda Tráeme esto gorda Tráeme esto Y lo sigues siendo Siempre Siempre me quitó Lo eres y lo sigues siendo El único cumpleaños Que mis papás Se acordaron Que yo cumplía años Y me llevaron un pastel Cuando me iban a cantar Las mañanitas Ella llegó con su cuenta Así de Esta poca madre No sé qué Me acabo de ligar Blablabla Se les olvidó Que era mi cumpleaños Y que me iban a cantar Las mañanitas Siempre me quitó A mis amigos Si alguien me gustaba Ella iba Y le coqueteaba Y le daba la vuelta Yo nunca Nunca Logré una relación O un acercamiento Con un hombre Porque ella siempre Alejaba todo Todo me robaste No, discúlpame A mis papás ¿Tú crees que alguien Te va a fijar en ti? Toda la atención Yo nunca le robé nada No es mi culpa Que no te fijaran en ella No, no, no A mí no me vas a echar La culpa de tu vida Yo llegué a dudar Yo llegué a dudar De mi sexualidad Porque nunca logré Nada con un hombre Soy virgen Cuando llegó Luis Al departamento Por primera vez En mi vida Mi marido No Luis Mi marido Sentí que se despertaba La mujer en mí De verdad lo sentí Y sí lo acepto O sea, me empecé a tocar Y me empecé a masturbar En mi privacidad Pensando en él Muy bien Él es mío Él es mío aquí Y acerca de la orden De restricción Que ella quiere poner Hagan lo que quieran Porque él es mío Aléjalo si quieres Él es tuyo Vete con él si quieres A mí no me importa Yo no me voy a ir con él Tú te vas a salir De mi departamento A mí es mío Retorcida Y nunca lo vas a tener Mira, tú no me vas a quitar Las únicas dos cosas Que te he tenido en mi vida El departamento Y esta fantasía Que tengo No, tú no eres mi hermana Tú no te vas a meter aquí Por eso te das Con la vida A mí no me vas a echar La culpa En mi vida Borda recorcida Pero esto se pasa De rivalidad Aquí hay algo serio Pervertido Pervertido Pásame a... Pásame a... Caso cerrado Caso cerrado Marilú demanda a su hermana menor Valeria Exige que esta desaloje el departamento Que ambas comparten Y ambas son dueñas de dicho apartamento Puesto que sus padres se lo dejaron Cuando decidieron retirarse y mudarse a México Además exige una orden de alejamiento Que la proteja tanto a ella como a su esposo Luis Porque su hermana Quien lo confiesa Dice que realmente Ella está enamorada de Luis Luis ha despertado en ella Lo que su hermana toda una vida No le hizo sentir en el sentido que la La insultó La insultaba Se le robaba el cariño de los padres De los amigos Siempre buscaba que fuera ella el centro de atracción En todo Y tú te sentías como aislada Dentro del seno familiar Y por primera vez Luis mostró interés por mí La ve como una hermana menor nada más El testigo es tuyo Sí, claro que sí Pasemos al testigo de la hermana Es Luis mi marido Venga Buenas tardes Luis Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bien Ok Tu testimonio en el caso Mi nombre es Luis Soy su esposo de Marilú Yo lo que vengo es apoyar a mi esposa ¿Verdad? Y ante todo a pedir ayuda para mi cuñada Valeria ¿Ayuda de qué tipo? Ayuda psicológica Tengo una verdad que ni siquiera mi esposa se la he dicho Una verdad la cual Perdóname mi amor por no haberte lo contado antes No quise tener problemas contigo ni con la familia No quise afectar nuestra relación Yo sé que me quieres mucho Valeria Tú bien sabes lo que hiciste y que estás enferma Que estás mal Que necesitas ayuda ¿Qué hiciste gorda? Doctora Doctora lo que le voy a contar es que la verdad es una noche Yo estaba durmiendo en mi recámara Ella Comúnmente Yo duermo Ella entró Yo dormido Sentí que alguien llegaba ¿Verdad? Y a un lado Era Valeria la que estaba ahí Y empezó a tocarse A masturbarse ¿Verdad? Y yo este Me quedé frío ante la situación No supe qué hacer No supe si despertarme Este A hablar con ella O decirle que está mal No supe qué hacer Realmente Entonces yo dejé que ella Se me quedé ahí Dejé que ella siguiera ¿Verdad? Ella se estuvo tocando Se estuvo excitando Se estuvo Pasando su mano Excitándose totalmente Pero yo jamás lo toqué a ella No entiendo lo que es masturbarse No te preocupes No me tienes que dar tantas distorsiones Ok Entonces Yo nunca lo he tocado a él Nunca Ok Dime Claro Nunca me tocó Pero lo más impactante Y por lo cual pido ayuda Es que Mientras ella se masturbaba Mencionaba el nombre de mi esposa Es algo que no es normal Por lo cual yo pido una ayuda Para ella Psicológica Mencionaba el nombre de tu esposa De mi esposa De mi esposa O sea que la fantasía No solamente era conmigo Sino con mi esposa ¿Qué te pasa? Siendo hermanas ellas Bueno, ¿qué? O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza? Ve, ve, ve Espera un momentito Ve, porque ahora Ahora sí me quedé Pero así Está mal Confundidísima Definitivamente Se tiene que largar Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Claro que sí Que no me voy a largar Decido Pásame a No, no me puedo Me pase a nadie Caso cerrado No, no me pase a nadie Deja que Terminemos esta situación Doctora, ¿me permite Estar aquí a un lado De mi esposa? Sí, te permite Para evitar cualquier Tipo de problema Licenciada Silvina Belmonte Por favor Por si me escucha Pás Yo quería Por una vez En la vida Sentir lo que ella es Porque yo me siento Como una basura Porque lo eres Me siento porque Me hace sentir Como una basura Y por eso Lo hice al lado de Luis Pero yo jamás Jamás lo toqué Pero ¿por qué dice Él que decías El nombre de ella? Porque yo era ella Yo era ella En mi fantasía Aquí hay una situación Un poco compleja ¿Verdad, licenciada? Sí, muy triste Me da muchísima pena Por ella Tú eres muy bonita Tú tienes mucho futuro Si te permite Sanar todo eso Lo mismo que tú Este es un típico corazón Que pareciera que no se ven Pero sí Recordemos que La primera historia bíblica De hermanos No es justamente Una historia basada En amor Y somos divinos Ni nada Al contrario Habla justamente De lo que los seres humanos Tal vez no queremos ver Porque hemos mistificado Las relaciones humanas Y pensamos que Porque somos hermanos Todo es bárbaro Y al contrario Y acá escuchaba el caso Indudablemente La falla no viene de ahora La falla como pasa Siempre viene Desde el seno de su hogar Viene desde estos padres Y lo que es triste Y eso sí te quería decir a ti Disculpa Yo entiendo que estás Muy herida Por lo que ha pasado Recordemos hasta ahora Quería poner otro punto importante Esto hasta ahora Es una fantasía Pero a ti te quería decir Entendemos lo que los pasa Como niños Pero cuando ya somos mayores Tenemos la obligación De ir a curarnos Tú no tienes derecho A esta edad A los seis años Que le dijeras a ella Gorda, fea o lo que fuera Y que tus padres No hicieran nada Pero ahora Tú tienes la obligación De tratar a tu hermana Como una persona Y tú quédate tranquila Tú también tienes la obligación Contigo misma De sanar toda esta historia Me daría mucha pena Aquí ella dijo Tú no eres mi hermana Yo soy defensora Como buena latina De la familia Y siempre digo Y lo digo aquí Y no es por ti Al contrario Me parece es un tipazo Y creo que ella justamente Encontró en él Ese papá Que ella dice Que nunca tuvo Fíjese doctora Que lo primero que dijo Es no voy a perder Este departamento Porque es lo único Que mi papá me dio Pero diría esto Hermanos son los hermanos Los varones No es tu caso Please Son recicables Siempre lo digo acá Esto yo creo que ustedes Primero tienen la obligación Con ustedes dos De sanar esta relación Hay mucho Yo creo que hay mucho potencial Ella no se ha costado A los 15 años Yo estaba tomando Antidepresivos Estaba con psiquiatra Y todo por esta Y mi psicóloga Mi psicóloga me dijo Que todo era por ella No pero espera un segundito Eso lo quiero decir En su momento Esto no era culpa de ella Cuando uno es pequeño Y tampoco es culpa De los padres Los seres humanos Cometemos errores Ahora son adultas Ahora sí pueden tomar La responsabilidad De sacar esto adelante Sí señora Decisión del caso Te niego la demanda En su totalidad Y los remito Para que tomen Terapia de familia Ustedes como hermanas Individualmente Y los tres Como familia también Esa es mi decisión He dicho Caso que haga Si yo le gano Que deje a Daniel en paz Y se vaya del equipo Lo que sea Pero él no va a ganar La pelotita Viaja a 190 kilómetros por hora Eso que se está viendo ahí Es un pedazo de alambre Que este par de envergonzados Metieron en mi pene El cual tú disfrutaste No disfruté